estoy conociendo youtubers que yo veo desde mi casa en mi computadora estoy aquí en las vegas y estoy conociendo hoy a adrián santos tec santos un placer de verdad tenerte en mi canal estoy súper emocionado parezco un niño muchas gracias muchas gracias de verdad que sí me encanta sigo tus vídeos lo voy a hacer así súper súper fanático sigo tus vídeos me encanta la sección que está haciendo preparando tu casa del smartphone si es bien divertido me encanta porque en mi casa también lo hago no soy alexa me gusta mucho los dispositivos de google las cámaras todo el tipo de la conectividad me encanta pero hoy vamos a enfocarnos un poquito rápidamente en tus inicios desde cuando estás en youtube yo en el canal de tex santos subí el primer vídeo en marzo del 2018 estoy por cumplir cuatro años con el canal de tex santos pero no fue mi primer canal de youtube tengo otros canales este donde intenté hacer música y tuve un canal de blogs y como que eso nadie los vio pero tex santos ya este digo afortunadamente me ha ido bien con el proyecto y ha crecido bastante una pregunta puede ser sí o no cerrada o evitar contestarla tú vives de youtube si ya desde hace como un año y medio ya dejé el trabajo que tenía anteriormente y me dedico de lleno de tiempo completo y otra otra pequeña pregunta tú les recomendarías a personas que quieran comenzar se abra un canal si le dirías todavía hoy en 2022 si hay mucho espacio creo yo todavía en español específicamente no hay tanto contenido en español yo creo que ya se está haciendo más de nichos si por ejemplo en tecnología si te gusta mucho la tecnología y quieres hacer un canal de tecnología yo creo que ya no puedes hacer un canal de tecnología general sí porque necesitas una línea continua un nicho un poquito más pequeño para que la gente esté involucrada en todos los vídeos no sé si haces un vídeo de una tele y luego un vídeo de un samsung y luego un vídeo de un iphone y luego un vídeo de una de diferentes cosas no regresan las mismas personas a ver los vídeos yo creo que mi canal tuvo mucho éxito porque me enfoque en apple hacía vídeos hago vídeos todavía como un 80 por ciento de apple porque es el ecosistema que yo utilizo y disfruto y es el que más conozco pero dentro de esa línea si hago un vídeo de tips para el iphone pues igual y alguien tiene un apple watch y también puede sacar provecho ese tipo de vídeos a otorgar algo de valor no ahorita me estoy abriendo un poquito más con esto de la casa inteligente y acá en sí es y otras cosas pero creo que tener un nicho es clave es importante incluso eso es parte creo respuesta de la próxima pregunta y última sería que tú les recomendarías a esta persona que estaría comenzando en su canal o que un consejo para crecer como youtube yo creo que la manera pues de crecer es consistencia yo me comprometí a subir dos vídeos a la semana dije dos vídeos a la semana sin fallar y le estuve dando y dando y dando me tardé como un año en agarrar vuelo pero creo que la consistencia es lo más importante y tratar de ir mejorando cada vez más cada vídeo mejorar un poquito el audio un poquito el vídeo del guión y así acabar después de un año ya con un buen producto adrián ya nos estamos sacando y para mí es un placer conocerte no igualmente espero que sigamos compartiendo en los futuros eventos claro que sí muchas gracias y seguimos en actualizado aquí en sí es las vegas